Dar certidumbre y confianza a los empresarios michoacanos para invertir en la entidad es uno de los compromisos del candidato del PRI Partido Verde Ecologista a la gubernatura del Estado Fausto Vallejo Figueroa. Frente a un centenar de jóvenes empresarios, el candidato priista expuso que parte de sus compromisos al llegar al Ejecutivo Estatal será el atraer inversiones que favorezcan al empleo en Michoacán. En compañía de su esposa Patricia Mora de Vallejo compartió con los jóvenes empresarios su preocupación por mejorar la calidad de vida de los michoacanos y sus familias para dejar un futuro mejor a las próximas generaciones. Finalmente, Fausto Vallejo Figueroa enfatizó que a nivel nacional y estatal se requiere una reingeniería misma que se logrará con la coordinación del próximo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el trabajo de los diputados priistas en el Congreso local y Federal. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.